¡Suscríbete al canal! Yo vi eso y yo no podía creer y decir ¿Mis amigas están haciendo esto? ¡No puede ser! Yo vi esa huevada ¡Ay si! ¿No? Tú sabes Fabio Agostín ahí ¡Que eso huevada! ¡Yo tengo a Cristo rata huevón! ¡Quítate el polo! ¡Sácate el polo! ¡Espera! ¡Uff! ¡No! ¿Qué es eso brother? No lo puedo creer. A ver sin polo y los cocos. A ver los cocos. Los cocos, los cocos. Por favor. A ver... ¡Mierda! ¡No! Acá un poco de pata de zapato. ¡Ay! ¿Qué es eso brother? ¡No! ¡Uy! A ver... ¡Saca tu gorro! ¡Saca tu gorro! Yo tengo un cocazo, tengo. Tú tienes cuadrado, tú tienes círculo. Yo tengo redondos. ¡Nos aramigasas! ¡Mierda! 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 Si me voy a bajar al mañaro! ¡No te vas bañado hermano! Uy. ¿Quién? No, me caga. Para él me caga en stream, pero como es fuera de stream conmigo. Sí, gente... Fue stream baro... Lo abraza, le pide que la cagibie. Quiere que me quede dormido en su cama pero en stream yo, ahí sí me bota como una mierda. ¡Ja ja! ¿Oye, ahí le metemos falo? Ya, pues ahí se va. Ya.